Tengo un paciente con TDAH, él es adolescente, se encuentra en secundaria y me gustó mucho la dinámica que tienen en su colegio porque dan como reconocimientos en diferentes áreas, ¿no? Al final del ciclo escolar dan esos reconocimientos y él dijo, yo no pensé que me iban a dar ningún reconocimiento, dijo, yo no lo pensé, ni quería ir al evento, pero al final sí fue y le dieron un reconocimiento de ser el buen amigo, ¿no? Que sí, las maestras han comentado que de pronto en clase interrumpe, interrumpe porque no puede parar de estar platicando con sus compañeros y que hay algunas materias que se le facilitan tanto que las termina muy rápido, entonces le da tiempo para estar platicando. O hay otras materias que sí son un reto para él, pero al darle ese reconocimiento, él estaba bastante entusiasmado, bastante emocionado porque están muy acostumbrados también a que estén enfocados justo en el aspecto negativo y en tener algunas etiquetas como de niño problema. Incluso hay quienes han tenido esta creencia de soy incapaz o soy tonto, justo porque no van al ritmo de sus compañeros o en lo que es esperado normal, bueno, normal, no me gusta mucho esa palabra, pero... Entonces...